Ella es Daphne Barbeito, es la propietaria de la empresa Cruceros To Go y Wet Affair, presidenta de la corporación Grand Event Travel. También fue presidenta de la Asociación Americana de Agencias de Viajes, ASTA. Sin recursos logró su sueño, crear su propia empresa desde hace unos 18 años. Trabajé en varias empresas, trabajé en dos empresas antes de montar mi negocio. Y llega el momento donde tú analizas si te quedas como estás y sigues haciendo lo mismo o tomas la decisión, que no es fácil, debo decirte que es la peor parte de todo, tomas la decisión de si te arriesgas a hacer algo por cuenta propia. El temor al fracaso se apoderó en varias ocasiones. Sin embargo, más pudo el deseo de lograr metas que quitarse en la mitad del camino. Yo estoy en la industria de viajes, yo trabajaba para un mayorista de excursiones y empecé, si tú subieras, no tenía nada que ver. Dentro de lo que yo hacía, había la oportunidad de hacer bodas a bordo de barcos cruceros. Y eso no lo estaban haciendo en Puerto Rico. Y esa fue la oportunidad que yo vi. Así que renuncié a mi trabajo y comencé a tener conversaciones con las diferentes líneas de cruceros para ver si yo podía brindarle ese servicio. Y así fue que comenzó todo. Su pasión ha sido la industria del turismo. Cuenta con estudios en administración de empresas. Pero su liderato no queda ahí. Una vez preside, hasta descubre la necesidad de ser vocal y exponer sus puntos de vista en los medios de comunicación y velar por los intereses de un pueblo. Ha escrito columnas de opinión, con frecuencia es citada, y se convierte en recurso para periodistas y expertos en la industria de turismo. Apuesta que, como ella, pueden ser muchos sin importar los recursos de cada individuo. De ahí vengo yo. Pocos recursos económicos. Realmente cuando yo monto mi negocio, y no es la recomendación que doy ahora, 18 años más tarde, uno debe buscar apoyo y crear un plan de negocios, ¿verdad? Yo empecé en mi casa en aquel momento para hacer este tipo de eventos. Y poco a poco se fueron añadiendo otros elementos. Pero sí, empecé con escasos recursos económicos. Empecé con una idea muy clara de lo que quería. Y después, esto me fue llevando. Es que todo ha sido como una cosa me ha ido llevando a la otra. Después que empezamos con las bodas de destinos, a través de otras relaciones de las líneas de crucero, empezamos a hacer ventas y mercadeos para las islas del Caribe. Y luego entonces ya vino en el 2010 la creación de entonces hacer bodas de destinos, pero no en barcos, sino para Puerto Rico, para atraer gente a Puerto Rico a que se casara acá. Y ese mismo año también abrimos Cruceros to Go. Reconoce que son muchos los retos que aún tiene el país para estimular el éxito, las personas y convertirse en emprendedores. Mi recomendación a aquellas personas que están pensando en hacer su pequeño negocio, número uno, que no pierdan la ilusión, ¿verdad? Porque se puede. Hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha consistencia, hay que tener mucho deseo, mucha hambre de lograr tu objetivo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y encima de eso, una vez tú logras comenzar tu negocio, que sepan que no va a ser de la noche a la mañana el que los ingresos van a empezar a llegar. O sea, a mí personalmente la estabilidad económica en mi negocio me tomó cinco años. Y ha tenido muchas altas y muchas bajas. Entonces, uno debe empezar, mi recomendación, ¿verdad? Uno empieza pequeño y poco a poco va haciendo esa evolución según va viendo el panorama. Puerto Rico, todo el mundo dice que es único y sí, es único. Aquí lo que funciona un año de estrategia, ¿verdad? De mercadeo, como en el caso de nosotros, no necesariamente funciona igual el próximo año. O sea, es un continuo cambio, continua evolución de cómo tú tienes que manejar tu negocio. Con su empresa y proyectos ha logrado crear siete empleos indirectos y otros diez indirectos.